por acá continuamos cerca del edificio del hospital plum estamos atendiendo el llamado de unas bellas personas que domingo a domingo vienen a repartir alimento a las madrecitas que están cuidando de sus bebés a muchas de ellas les toca estar por meses otras madrecitas están por años cuidando de sus niños y ellas pues con mucho amor preparan alimento para poder compartirlo aquí estamos viendo están entregando buenas están entregando el alimento a los padres de familia por lo que veo desde que eres una madre pero también vemos caballeros entonces quizás salven algunos padres se quedan a cuidar de sus niños y están entregando aproximadamente la cantidad de 100 platos cada semana es lo que me han dicho ellas amablemente preparan los alimentos y a esta hora pues vienen a repartirlo con bebida incluida y refrigerio aquí estamos viendo están llegando más personas más madrecitas ellos ya saben que cada domingo tienen la esperanza de comerse un platito de comida muchas de ellas pues no disponen del dinero necesario para poder comprar comida alimentación este supongo que es un momento de mucha alegría ellas saben lo que significa tener un niño ingresado y no tener como alimentarse por eso han tomado la decisión de poder compartir lo poco que tiene según me han comentado ellos reciben donaciones pero cuando lo que han recaudado no les alcanza para poder cubrir los 100 platos de comida pues ellos también ponen de su dinerita para poder cumplir con la meta que ellos tienen de los 100 platos semanales aquí estamos viendo que también están escogiendo ropita no sé si ellas la han traído ya vamos a preguntarles porque ahorita es el momento de repartir de qué nivel es? de ahí sí 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 perdón quién es Ceci ella es Ceci ajá y yo soy Sara hola qué tal ustedes? Sara Sara elenita 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 cómo estás? es contra el número? sí por el orden porque para las mamitas sí controlamos más a las mamitas que vengan porque a veces ya mucha gente a veces no son del hospital sí tienes razón cuando que venimos este piden comida y tal vez no son ni de aquí cuando vemos ya van por allá ajá y nosotros nuestro es para las mamitas claro que sí es para ellas entonces por eso se les da número y por eso hasta yo subo y mejor a los pisos ah qué bonito ahí les da porque así voy viendo las mamitas sí claro para lo mejor porque para reconocerlas sí las de onco sí las de onco sí ya me las puedo todas casi todas tienen personas conocidas en oncología sí yo estuve casi tres años con mi hija ahí en tratamiento con ella ella va a tener hoy en 31 de mayo va a tener un año que falleció y luchamos con ella y por eso se inició el proyecto ah qué bien saber el inicio eso fue el proyecto que se inició en honor a Orfa que era mi hija ella tenía 15 años y por eso se inició porque nosotros yo era una yo aquí pasábamos yo pasaba hasta 15 un mes ingresada y un solo yo sabía que era lo que no tener para un plato de comida sí sí claro y nosotros cuando venían a dar comida nosotros los alegrábamos sí tiene razón que nos traían papel o agua o nos traían un juguete para los niños un juguito o sea era era algo que uno se alegraba sí tiene razón esas cuatro paredes si yo sé lo que es estar sí claro es bien difícil entonces por eso se creó este proyecto cuando cabal a los diez días después de que Orfa murió venimos a dar la primera vez comida acá y ahí seguimos seguimos en la lucha nosotros pedimos que compartan la página que lo busquen y las personas que que quieran este como se llama donar y si incluso a veces hay personas que no pueden creer nosotros les decimos que vengan ellos acá que traigan las cosas a ellos acá sí sí para que vean que todo esto es una necesidad nosotros nosotros quisiéramos tener para darles a todas hasta hasta no solo la comida sino traerles cosas de higiene personal como papel pasta pan pre para los niños toallas que tanto lo necesitan húmedas sí lastimosamente hacemos lo que podemos con lo que nos donan y parte que sale de los ingresos de mis sobrinas porque ellas no son mis sobrinas ah vaya y no se quedan hermanas no somos mis sobrinas sí entonces por eso se inició este proyecto este en honor a Orfa que ella luchó con el cáncer y y empezamos dándoles comidas solo a las de un ajá y ahí nos fuimos para el quinto y hoy gracias a dios estamos dando de 100 a 120 platas de comida ah son más de 100 al sexto piso al sexto a las mamitas de la UCI hasta donde nos alcancemos estamos ahí entonces qué bendición sí así es bueno aquí están también ahí había ropa Sarita ¿cómo las encuentran en Facebook? amor bendición ayudando a madres ahí nos pueden visitar amor bendición amor y bendición amor y bendición amor y bendición ayudando a madres sí ahí nos pueden encontrar en la página de Facebook nos pueden encontrar e igual nos pueden buscar en Facebook a todas ellas igual para que se comuniquen con nosotros quieran si quieren venir acá con nosotros a donar si quieren traer las cosas ellas mismas igual pueden venir así que ahí estamos ahí es Ceci es la que se encarga más de cocinar también Ceci es la cocinera experta 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 cocinera Ceci ah qué bueno huele rico huele rico una comidita humilde pero rica con mucho amor sí claro que sí yo sé eso es bueno eso es bueno estaba viendo que estaban la ropa no la traen ustedes sí nosotros traemos la ropa lo que nos dan y la traemos para que la mamita escoja ya no me amo ya juguete ya no ya lo di todo le donan ropa gracias a Dios sí nos donan ropa los han donado esos días atrás y hoy las que hemos traído la semana pasada también trajimos que nos dieron un poquito hoy los tienen un poquito más bueno y el que siguen y son donaciones particulares o de instituciones las que reciben nosotros hay personas que nos miran y nos dicen mira ahí tengo un puñito de ropa igual y nos llaman y nos ponemos de acuerdo a donde la van a dejar y la vamos a traer qué bueno con gusto sí nos quieren donar lo que nos donen agua este jugos este comida este víveres arroz frijoles macarrones todo eso todo eso nosotros lo que nos den aceite azúcar azúcar el café y desechables también plato paso ahí lo que nos donen con gusto lo vamos a aceptar y efectivo y efectivo no acepta claro que sí si las personas confían nosotros por eso subimos videos y tratamos de que los vean verdad para que vean que lo que gastan por ejemplo esta semana nos hicieron donativos compramos jugos para los niños sí con galletas también se logró comprar papel y champú ajá para las mamitas este igual a lo que alcancemos y nos dan entre nosotros más los dones más bendición vamos a traer para el jueves queremos estamos pidiendo donaciones aceptamos pasteles porque queremos traerle a las mamitas wow pastel queremos traerle casión un regalito tal vez una rosa no sé aceptamos las donaciones para lo que sea aquí le envían 40 dólares nuestro amigo suscriptor ángel de canadá gracias muchas gracias va a ser una bendición y esta semana y nos cayó bien para traerles para las mamitas el regalo porque queremos traerle pastel sí claro el jueves les vamos a traer vamos a traer pastel gaseosita creo que si les traemos un regalito a las mamitas que sea chiquito pero para vamos a traer queremos traer por lo menos para 100 mamitas qué bueno ah pues de mi parte 30 dólares vaya muchas gracias qué bendición ya con 70 ya creo que hacen algo ya hace el momento algo bonito sí esto ha sido una bendición porque la bendición es para ellos sí claro para ellas y ahí les traemos esta cosita para los niños porque mira lleve la muñequita es una alegría es peli el rostro a ella cuando usted les da un juguete ellos ay yo quiero uno sí claro es bien bonito el rostro yo me acordaba así mi gorda cuando mi gorda decía mami trae juguete anda pedime uno que no me hagan ese juguete sí 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 o sea es una alegría a las mamitas también que uno les traiga imagínense esta hora miren es soledad ahí le están dando que le pongan su ropita sí y ella te hice el caso ah bueno de acuerdo nosotros igual miren a veces la mamita se nos acerca nosotros lo que hacemos es pedir el nombre de ellas y cuando salgan los múltiples nosotros aquí vamos a venir a dárselo y porque ellas hay necesidades demasiadas nosotros créate quisiéramos tener el dinero suficiente para darles muchas cosas hay muchas cosas hay muchas cosas la necesidad acá hasta desde una bolsa de agua un papel una pasta de dientes un champú si todo eso toaitas húmedas pamperes todo es necesidad hay personas que vienen y